La Biblia Hola amigos, su amigo Willy Saxo Bambú los saluda, esperando que estén muy bien, mandándoles un gran abrazo. Emocionado por venir a compartir este instrumento, que usted lo conozca. Pero lo mejor es que invitarlos a que usted visite mi canal Willy Saxo Bambú en YouTube, donde hemos hecho algunas series de tutoriales donde estamos compartiendo y estamos enseñando de cómo hacer estos instrumentos. En el primer tutorial corto enseñamos o dimos un demo de cómo suena el saxquena en sol, luego en el segundo el saxquena en do. Y hoy venimos a compartir nuestro tercer video corto, el saxquena artesanal, que esto es una creación de su servidor, un instrumento profesional que ya alcanza más de dos octavas. Y si usted visita mi canal en YouTube va a ver que ahí tenemos muchos videos con este instrumento y con diferentes instrumentos. Pero el propósito de este video es que demos a conocer compartiendo los videos, dar a conocer todos los instrumentos que hacemos, apoyarnos en cada momento. Así que los invito a que visiten mi canal Willy Saxo Bambú, que no se va usted a arrepentir. Y ahí pues puede suscribirse, ahí puede compartir y puede dar like. Su amigo Willy Saxo Bambú los saluda, esperamos que estén muy bien y que Dios me los bendiga.